Esta canción es muy, muy linda. 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 Uy, cómo me lo sé. Cuando mi mamá me sacó el caramelo. Uy, cómo me lo sé. Era el caramelo. Es que un amigo me dio. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. 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 Ya Ser muy caramelo, ser amigo de Dios Me dijeron que cada mano se lloré Me resplendé, me compré Y cuando tienes en reír, ¿por qué? Me dijeron que no me puedo ver No, no, no me resplendé No, no, no me resplendé Quiero chistar el asebo No, no, no me resplendé No, no, no quiero chistar el asebo Ya, 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 lo quiero ya Ya, 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 lo quiero ya Sí Amaba valentemente y me encuentres de él Pero me voy a dar algo para después Sí, 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 hazlo de sentir Sí, 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 hazlo de sentir Pero me voy a dar algo para después ¡Suscríbete!